Alessandra, la niña de los canales y los lagartos. La misma que un atablecente murmuró. Americani Bronti, hagan cañones menos ruidosos. ¡Que las del Perpetuo Socorro se la han díela! Parecías una piedra lagarto de las arenas. Ven paz, aquí es paz, cuando el universo se retuerce por mis venas.